Voy a resolver ahora este, así que presten atención. Debemos calcular cuánto mide este ángulo X. Voy a comenzar entonces haciendo lo siguiente. Voy a considerar el triángulo ABD, o sea, este de acá. Aquí estos símbolos que puedo ver en estos lados me indican que estos lados miden igual. Por consiguiente, también este ángulo de acá y este de acá miden igual. Ahora, si yo sé que los ángulos internos de este triángulo miden 180 grados y aquí tengo 76 grados, me hacen falta 104 grados para los 180, que van a estar divididos entre este ángulo de acá y este de acá que miden igual. Entonces, de 104 la mitad es 52, entonces acá 52 grados y también en esta parte de acá 52 grados. Ahora voy a calcular este ángulo de acá. Ahora voy a considerar la línea de A a C que mide 180 grados. Si aquí tengo 52 grados, eso significa que para complementar los 180 grados, de este lado me hacen falta 128 grados. Ahora voy a basarme en el triángulo B, C, D, este de acá. También puedo ver que este lado y este miden igual. Estos símbolos lo representan. Por consiguiente, también este ángulo y este de acá me tienen que medir igual. Vaya, si ya tengo 128 grados y todos los ángulos internos me suman 180 grados para complementar los 180, si ya tengo 128, me hacen falta 52 grados que van a ir distribuidos en este ángulo y en este de acá, con cantidades exactas. Entonces la mitad de 52 es 26, entonces acá son 26 grados y acá también 26 grados. Ahora con eso, vean lo que he logrado. Ahora la voy a basar en esta recta de acá que también mide 180 grados, pero que está dividida en X, en 76 y en 26. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Si yo sumo X más 76 grados más 26 grados, yo sé que todo esto me da 180 grados. Ahora voy a resolver. X es igual a, miren, acá tengo 180 grados. Si yo sumo acá, me da 102 grados. Si van a ser positivos, los paso a restar. Entonces, menos 102 grados. Hago esta recta y obtengo que X tiene un valor de 78 grados. Y listo, esta es la respuesta y la solución a este jueguito.